Quería comentarles la experiencia que traemos del uso de esta herramienta de supervisión inteligente que es UMADY en la institución, en este caso es UPC, es una universidad en el Perú que tenemos aproximadamente 60 mil estudiantes, más de 50 carreras en pregrado y unas 30 en posgrado. Nosotros trabajamos con Blackboard como LMS desde ya algunos años y hemos implementado SUMADY sobre Blackboard a partir del 2018, a finales del 2018. De hecho SUMADY es una solución que nace con el equipo corporativo de LORIET, que es de la corporación a la cual pertenecemos y es ahí que empezamos a trabajar este tipo de herramientas como una necesidad de la acreditación institucional UAS que tenemos para poder asegurar que sean nuestros estudiantes que dan evaluaciones en un entorno online los que realmente estén detrás de estos exámenes. Entonces es ahí a partir de ese momento que nace esta necesidad, evaluamos algunas otras soluciones y a la fecha pues venimos trabajando con SUMADY, desde ese momento hasta ahora ya tenemos más de 80 mil evaluaciones. En todo este proceso de hecho hemos ido aprendiendo, hemos empezado antes que suceda esto de la pandemia sin siquiera imaginarnos, ya veníamos desde años antes con un modelo educativo en el cual implementamos Blender Learning, lo cual nos llevaba a tomar ya evaluaciones en línea y es ahí donde fuimos aprendiendo de estos retos que implica la implementación de este tipo de soluciones. Si bien comentaban en el chat que estaba leyendo los comentarios, las preguntas, de ninguna manera se pretende reemplazar un diseño pedagógico de un instrumento de medición, sino que lo que se pretende es este proceso de supervisión y autenticación que cuando entramos a un entorno en línea perdemos algunos controles. Ya en presencial los docentes y los supervisores sentían que suceden suplantaciones, que suceden copias, imagínense en online y es así que entramos a identificar y acá menciono algunos de los retos que en todo este proceso de implementación que llevamos, puedo compartirles, como es el hecho de las brechas digitales, algo que ustedes comentaban también, sí, de hecho en Perú lo vivimos eso y es uno de los retos más grandes que tenemos que de alguna manera no nos ha permitido estandarizar en toda la universidad. No es que todos están obligados a tomar un examen con supervisión inteligente, no, porque hay diferentes tipos de evaluaciones, hay evaluaciones de sustentaciones, de presentaciones, ahí los tienes a los alumnos al frente, uno conoce al estudiante, pero hay evaluaciones que son de carácter más masivo, como es el caso de las evaluaciones que son para completar, tipo cuestionarios, es en ese tipo de evaluaciones donde se impacta y donde esta herramienta puede ayudar en ese proceso de supervisión, especialmente cuando son muchos estudiantes, cursos grandes y que se pretende tomar en simultáneo, no, es ahí el tema de que no todos nuestros estudiantes cuenten con una cámara o con un internet adecuado o una computadora adecuada, este, ha hecho de alguna manera hacer pilotos, hacer pruebas y tomar decisiones, en algunos casos, este, se ha optado incluso que no era posible aplicar su MADI dependiendo estas brechas tecnológicas que hay. Bueno, ahora, después de un año de pandemia, ya la mayoría de estudiantes viene con estos equipos, este, a inicios del 2020, esto fue un poquito más complicado, ahora ya la mayoría de estudiantes cuentan con estas herramientas y cada vez es más fácil este tipo de aplicación de tecnologías, ¿no? El hecho de que algunos estudiantes, me acuerdo que a inicios del año pasado, estaban incluso fuera del país, agarró la pandemia de sorpresa y pretendían, pues, o han llevado las clases desde celulares, desde dispositivos móviles, para lo cual aplicar este tipo de herramientas de supervisión no es válido, no, entonces, no era posible. Otro mito que también tuvimos que romper y trabajar mucho con los directores académicos es que al implementar este tipo de herramientas no se garantiza que no se copien, no va hacia la copia, va hacia mitigar las suplantaciones. La herramienta ayuda muchísimo en autenticar y poder controlar algunos comportamientos no deseados. Preguntaban por ahí el tema de los comportamientos. Algunos de los comportamientos no deseados es que pueda entrar una persona a tu espacio, que se retire del examen, que pierda el foco dependiendo del tipo de examen, porque hay exámenes que sí te permiten tomar apuntes, que no te vayas a otros navegadores si es que tú decides que eso sea un comportamiento no deseado, porque hay exámenes que sí permiten que puedas justamente aprender en ese momento del examen, darte la oportunidad de investigar y eso contribuye al aprendizaje dependiendo el diseño pedagógico de la evaluación. Entonces, esos son algunos de los comportamientos, solo por mencionar algunos, que permite configurar y controlar en la herramienta y que te ayuda, te ayuda a tener una información de lo que está sucediendo durante ese momento que el estudiante está dando un examen. Otro tema que hemos tenido que tener mucho cuidado a la hora de implementar esta herramienta ha sido el tema de la protección de datos, de las imágenes, porque, como les decía, nosotros hemos empezado esto antes de la pandemia y en algún momento teníamos que tener cuidado porque estábamos invadiendo el espacio del estudiante. Ahora, de repente, ese proceso ya es más natural, más aceptado, pero antes de que entremos a este mundo ya casi todos conectados, el hecho de que el estudiante dé su examen desde el lugar donde esté, que la mayoría de veces eran desde sus habitaciones, hay una invasión y si son menores de edad en nuestro país hay un tema de protección de datos. Se han tenido que trabajar todos los temas legales correspondientes para asegurar de que ellos están aceptando esas condiciones y que además estas imágenes que se capturan no puedan ser utilizadas para fines comerciales más que para el tema académico. Por otro lado, la herramienta lo que hace es genera un reporte de los comportamientos válidos o inválidos, los califica y los docentes o los responsables de las evaluaciones al final son los que deciden si invalidan o no el examen. Y es ahí que veía una pregunta que comentaban y entonces el rol del docente se pierde. No se pierda porque el rol del docente para empezar es el que diseña la evaluación y finalmente es el que va a decidir si va el vida o no el examen porque la herramienta va capturando patrones, comportamientos que luego te va a dar en un dashboard donde vas a tomar decisión. Probablemente te llamará la atención el que sacó el mayor puntaje y el que tiene obviamente el comportamiento en rojo. Bueno, seguro vas a ir a ese a tratar de ver y además de evidenciar si es que realmente hay algún comportamiento no permitido que hayas dado en las instrucciones del examen. Eso no significa tampoco que vas a tener que revisar en este caso los 300 mil exámenes porque ya la plataforma te ayuda a identificar aquellos sospechosos y centrarte en estos. Y ahí también se crean patrones, se toman decisiones. En nuestro caso no es lo mismo un examen de inglés que un examen de matemáticas, no es lo mismo que un examen de admisión, que también usamos la herramienta, que un examen de humanidades. Entonces, cada perfil, cada carrera tiene comportamientos diferenciados y la herramienta te permite configurar e ir adaptando a estos diferentes diseños pedagógicos y restricciones que tienen las evaluaciones. Eso permite dar la independencia a los académicos a manejar y a evidenciar también. De hecho, que también se ha aprendido de estos comportamientos que nos imaginábamos que sucedían y que ahora además lo tienes evidenciado. Y finalmente resaltar esto, que la herramienta lo que pretende es mitigar suplantaciones, puede mitigar copias, pero garantizar de que con esta herramienta nadie se va a copiar. Yo creo que la única manera de garantizar eso es al momento de diseñar evaluaciones no copiables. Es lo que todo el tiempo conversamos con los docentes y siempre les digo, no distraernos en pensar que porque ya tengo una herramienta, nadie se copia y hago mi examen igualito para todos. Con 10 preguntas, ahora en el online pensar eso es ser inocentes. Entonces, ya en presencial ya había riesgos y en el online lo que hay que trabajar es en el diseño pedagógico de las evaluaciones, en centrarnos en qué es lo que quieres medir. En mi caso, en nuestro mundo académico, pasado por competencias, justamente implica un tiempo importante para que los docentes diseñen este tipo de evaluaciones centrados en competencias y que la herramienta nos ayude a autenticar, nos ayude a poder identificar comportamientos no deseados y tomar decisiones al respecto. Y al ser una tecnología nueva, siempre hay que considerar algunas contingencias en caso que algo pueda salir mal. A veces hay situaciones no controladas, como ya nos ha pasado que el día de un examen en una zona de Lima quitaron la luz. Entonces, los alumnos de pronto te avisan, tienes que planificar qué va a pasar si eso escapa de cualquier tipo del manejo, ¿no? Qué acción vas a tomar, suspender el examen y ahí tienes que pensar en una contingencia. En nuestro caso, nosotros todos los exámenes que se diseñan con este tipo de herramientas supervisadas siempre tienen un examen de contingencia que va a estar listo. Si es que se detecta alguna incidencia no controlada, se le envía al estudiante en un documento, un PDF y responde al docente esa misma evaluación. Son contingencias que tienen que ser muy controladas, muy identificadas y planificadas para no tener que suspender un examen por algún factor externo, ¿no? Que muchas veces no se maneje. Eso es, eso es los retos. Y si pasamos al siguiente, el proceso que tenemos para todo curso que, y acá he visto algunos saludos de algunos profesores de la universidad que saben que lo llevamos así, es cada vez que un curso o una dirección, porque ha habido casos que direcciones completas han decidido ir hacia SUMADY, lo que les pedimos es, primero tenemos que hacer una prueba cero, que por lo general es a los inicios de la sesión, es una prueba cero que le llamamos una excusa para medir la tecnología y para medir también las capacidades de nuestros docentes y estudiantes. En esta prueba cero capacitamos, tenemos ya videos, pastillas de capacitación y el docente toma su prueba cero. En esa respuesta de esta prueba cero es que vamos a identificar qué tan preparado está este grupo de estudiantes para dar un examen con supervisión. Si más del 50% responde a que no tiene una cámara adecuada, no ha podido, ha tenido problemas, entonces el docente ahí tiene que decidir si va o no va, ¿no? Porque lo que le pedimos es que si es la minoría que considere esta contingencia de tener un examen adicional con un mismo nivel para esta evaluación. Una vez que se supera la prueba cero y estamos listos, ya se programa la evaluación que puede ser una continua, una parcial, una final, dependiendo qué decide el curso y se aplica la evaluación. Es básicamente eso. Para nosotros es importante que se trabaje ese piloto, que se asegure que ese piloto se ha dado, se ha medido y está controlado de que no vamos a tener problema ya cuando se toma la evaluación formal. Básicamente eso es el proceso. Es una universidad, una de las líderes en Perú y estas suplantaciones se ha podido evidenciar incluso y se ha aplicado la regla, la reglamentación de disciplina que implica cuando hay suplantaciones como tal cual sucedía en presencial porque ha habido la evidencia, la herramienta te da la evidencia de esta suplantación y pasa a proceso disciplinario, ¿no? A la fecha tenemos 14 casos. Esto lo que ha hecho es mitigar. Quizá si algún estudiante lo ha estado pensando, esto lo invita a pensarlo mejor. Y tenemos un área que además está todo el tiempo que es aseguramiento de calidad, buscando validar que las cosas que se haga pues esté dentro del marco legal y además no genere insatisfacción, sino muy al contrario, que el estudiante se sienta cómodo y no genere más nerviosismo que el que quisiéramos. Para eso, si pasamos a la siguiente slide, cuando se ha corrido en un par de oportunidades, ya se ha corrido un par de encuestas de satisfacción. Y la primera vez, sobre todo, nos sorprendió estos resultados de cara a los estudiantes, que muy al contrario de sentirse invadidos, lo que han sentido es una sensación de seriedad, de justicia, de aprobar que se esté aplicando este tipo de herramientas, porque ya no sé cómo es en los países en Chile, en Colombia, en Ecuador, pero en Perú, en algún momento se hablaba pues de que había todo un negocio de te resuelvo el examen, ¿no? Que iba paralelo a este tema de la emergencia y lo que ha generado es más bien una sensación de tranquilidad y de justicia respecto a ese tema. Y lo otro es que no han sentido mayor complicación en el tema de utilizar la herramienta, es muy intuitivo, no se han sentido invadidos el tener una camarita ahí, muy al contrario, piensan que les está grabando todo y se han preparado un poco más y lo que ha generado es un tema positivo. Algunos comentarios negativos, pero muy pocos, pero en general ha sido positivo y eso nos ha llevado a seguir empujando más el uso de esta herramienta en este entorno. Y estos comentarios es lo que lo comparto con los grupos que todavía se rehúsan a entrar en el uso de estas tecnologías, porque yo creo que más allá de decir esto se debe usar, es probar, ¿no? Es vivir la experiencia, es intentar, es buscar cuáles son aquellas áreas que realmente les va a ayudar y cuáles son aquellas áreas que no lo necesitan, ¿no? Porque yo creo que depende para qué lo quieras usar y qué quieras medir. Cuando es más masivo, por ejemplo, los de admisión, nosotros tomamos certificaciones de inglés, los de ciencias y humanidades que son masivos, sí lo están usando y la verdad que se está funcionando y algunas otras carreras han decidido no y respetamos eso, ¿no? En eso estamos trabajando. Eso es lo que invitaría a los que están pensándolo, prueben, validen y ustedes mismos se van a dar cuenta que hay espacios para aplicar y quizá hay algunos que justificadamente no lo necesitamos. Muchas gracias.